Amigos, ahora sí con Pollo Amuelo, muñeco chikudú. Esta es una partida que viene con presilla. Siempre viene con presilla. El verdulero, señor. Saludos para Alcón 7, dijimos. Alcón 7. Yossi, el terror de Guantánamo, el que más sabe de este deporte. Según él. Buena partida, Yossi. Terror, conversalo, lo tuyo la conversa. Me apretaste antes de darme la mano. Hechicero, problemas por el reloj. Yo lo único que te voy a pedir es que juegue después que yo. Bueno. Vamos intentando. Ojo que llevo el lomo. Está el viejo lomo. Yo llevo tres años sentado ahí. Dejándolo a ustedes para abajo. Estás bien, Yossi. Estás bien, Yossi, acá. Yo voy después del lomo. No, va después de mí. No, antes que yo. Come bien, eh. Después del lomo. Te dijimos que comieras bien. Mirá, con alguna pieza. Te dijimos. Te dijimos, come bien. Ah, bueno. Esto va a ser rapidísimo. Esto va a ser veloce. Veloce y Raptor va a ser esto. ¿Estás seguro lo que estás diciendo? Estoy muy seguro. Porque no tenés nada. Una torre y un caballo. ¿No? Si lo cuento mal. Horrible, amigos. Ahora una torre. Manténganse tranquilos, que aquí está Yoyito. Una torre y un caballo. El terror. Con torre menos, eh. El terrorífico está aquí. Verdulero, te vamos a decir algo. No vayas a perder esto. Es lo único que podemos decir. Vigo, mugrense. Vigo, mugrense. Auspicia. La mierdología. Toca otra vez, viejo. No, no, parece que no. Mugre, toca. ¿Upa, eso? Ahora sí, come mugre. Mugrense. 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 Vámonos, vámonos. Perdón, ¿qué dijo? Mugrense. Vamos a ir con la mugrense. Mirá, mirá, ¿qué hace? Movimientos de manos. Hace movimientos sísmicos. Qué feo se está poniendo. ¿Tenés giras? Hay varias, hay como dos. Hay como tres. Esa es una. Dos o varias. Mugrense. Tabla. Mugrense. No hay plan ninguno acá. Mugrense. No hay plan ninguno. No hay los dos. Ninguno de los dos tiene plan. Ahí casi me la vuelvo. No tiene plan que no tenga. Solo su problema, si él no tiene plan que no tenga. ¿Perdón se pide la iglesia? ¿Perdón se pide la iglesia? Mirá, mirá, el festeja. El durante psicótico. Mirá eso. Mirá esos enfermos, con un parlante colgando. Pero vos los ves a estos retardados. Son los amigos de Tana Verde. ¿Qué es lo parió? Mirá que hay gente enferma en el mundo. Eso tiene que vivir ahí. Tapate. Tapate. Si a tapar pierde. Fa. vamos Josh, vamos a quebrar un par de lanzas y ese lance que dolor de muelas ahí no hay nada ahí no hay nada sigue este enfermo ya termina amigo ha sido una gran partida donde va la dama siempre tiene una rendite Joshi rendite Joshi rendite Joshi se ha retorcido como un bicho vamos a simplificar un poco la presencia con permiso dijo Monchito con permiso dijo Monchito con permiso dijo Monchito no vayas a perder esto 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 oh mirá se nos fue el terror se nos fue el terror colgando colgando hasta la media hasta la ropa en serio en serio en serio ¡Gracias!